¿Qué ejercicio es necesario para ayudarnos a los soldados a familiarizarnos con el proceso y practicar lo que es ponernos la máscara, la rapidez que necesitamos tener en caso de un ataque químico. Nos prepara para no tan solo entrenarnos con el equipo, también para mantener la calma ante un ataque químico, reaccionar eficientemente, rápidamente y poder tener una misión exitosa. Esta máscara es el modelo de la M50, es la máscara nueva que tenemos que es de servicio joint, prácticamente otro servicio no solamente la M la utiliza. Tiene una parte aquí como para beber agua, aquí en la barbulita se abre y pueden beber agua aquí. Se le puede atachar un micrófono también aquí a esta parte de la máscara para poder escucharse entre una y otra persona mientras están hablando. También tenemos los filtros, estos filtros que están aquí son los filtros que tienen como los viejos que tenían carbón activado y eso se procesa las partículas, las torsionas y todo, y queda ahí para que el aire que su lado está respirando sea aire limpio. I'm taking my scoff, you're going to race in there, because I'm going to see it. I don't want anyone to see it. I don't want anyone to see it. Se siente un poco incómodo, la realidad es que fue mejor de lo que esperaba, y definitivamente la máscara es superior a la anterior versión que estábamos utilizando.